Muy buenas a todos enviciados y enviciadas y bienvenidos otra vez más a Assassin's Creed Syndicate y esta vez para comenzar el nuevo DLC de Jack el Destripador. Así es gente, dos semanas después de haber terminado el modo historia, más o menos dos meses después del lanzamiento del juego, yo creo que no llega a dos meses, ya tenemos aquí el primer contenido descargable, el primer DLC. Yo la verdad es que no tenía pensado subirlos, más yo si no fuese youtuber ni nada de eso, yo creo que ni me hubiese comprado este DLC porque bueno, imagino que todos conocéis las impresiones que tengo yo de este juego de Assassin's Creed Syndicate porque habéis visto todos el modo historia, aún así no voy a hacer ningún spoiler, supongo que todos las conoceréis, el que no las conozca pues ahí está mi serie de Assassin's Creed Syndicate para que la vea, sobre todo antes del DLC tendría mucho sentido, sería muy inteligente hacer eso la verdad. Y no quiero hacer spoiler de nada pero bueno, ya sabéis que tengo una opinión bastante mala de esta saga y que realmente no tenía muchas ganas de jugar este DLC, pero luego lo he pensado fríamente y he dicho, digo bueno, yo me he fijado que mis vídeos, mis series de Assassin's Creed se ven un montón en mi canal, son de los vídeos más vistos. Supongo que es porque hay gente que utiliza mis vídeos pues para como test, ¿no? Como prueba, a ver si sé comprar el juego o no. Habrá mucha gente que esté decepcionada con esta saga y no quiera comprarse el videojuego y lo vea en el canal, no sé, imagino que cada uno tendrá sus motivos, ¿no? Pero veo que mucha gente lo seguís, entonces me he decidido a animarme, ¿no? A subir este DLC de Jack el Destripador. Los que me conocéis, sabéis que no me gusta nunca informarme de cuando voy a jugar un juego, un DLC, lo que sea, no me gusta informarme de nada, me gusta ir descubriéndolo todo por mí mismo, por sorpresa. No obstante, esta vez he tenido que ponerme a investigar e informarme del DLC sobre si merecía la pena o no, iba a pagar 15 euros que me ha costado, pues tendría que ver que me iban a vender, ¿no? Por esos 15 euros. He visto que es una cosa bastante rara, no voy a hacer ningún spoiler ni nada, no por nada, sino porque tampoco es que me haya informado aquí exorbitadamente, simplemente he visto que no va a continuar la historia donde nos quedamos, ¿recordáis todos el final del modo historia? Repito, no vamos a hacer ningún spoiler, pues yo pensaba, lo más lógico, ¿no? Que íbamos a retomar la historia desde exactamente donde lo dejamos al final del juego. Pues no es así para nada, vamos a retomar la historia 20 años después de los hechos ocurridos en Assassin's Creed Syndicate, ¿vale? Y dicho esto, no me enrollo más que llevo aquí ya dos minutos rajando, vamos a darle caña, ¿no? A esto. Lo primero que he visto, digo, no sé dónde se activará el DLC, bueno, pues ahora lo vais a ver, no tiene ningún tipo de pérdida. Tenemos aquí a nuestro apuesto Jacob. Ajá, aquí está, me había asustado porque no aparecía. Tenemos la opción de continuar y ya vemos aquí el DLC de Jack el Destripador. No me voy a enrollar más, venga, vamos a darle caña, me estoy poniendo pesado. Adelante. What the fuck? ¿Le he dado mal al botón o algo? Bueno, espero que al menos nos cuenten una buena historia. No sé qué cojones ha pasado, le he dado la X y me ha sacado aquí. Una buena historia, espero que lo pasemos bien. Muchas gracias a todos por estar aquí. Oh, qué atuendo más raro llevas, Jacob. Y esperemos no encontrar muchos bugs, ¿no? Tenía que decirlo, gente. Si no lo digo, reviento. cinco, cuatro, cinco, ocho, coronavirus, ¿no? Tenía que decirlo Madre mía, los tiempos de carga, gente, en serio. Durante 20 años, después de que los asesinos derrotaran a los templarios, Londres disfrutó de un cierto periodo de paz. Hasta el otoño del terror. En 1888, una serie de macabros y misteriosos asesinatos siembran el pánico en Londres. Los burdeles de Whitechapel son cálidos y seguros comparados con las calles del distrito, donde las prostitutas son mutiladas y los grotescos cadáveres abandonados a plena vista. Jacob Fry busca al escurridizo asesino para poner fin al terror de Jack el Destripador. Deprisa, señor Finch. Esto pasará a la historia. Señor Wivesbrook, sé que tiene más cartas del Destripador. Le advertí que no se me ha acercado. Deje de publicar sus cartas. Ha convertido a un delincuente cualquiera en una leyenda y eso es precisamente lo que quiere. Jacob, por fin te encuentro. Lo ha vuelto a hacer. Es el Destripador. Katie. No puede ser. No habrá... ¿Elise? No a las dos. No en una noche. No. No. ¿Cuántos asesinos tienen que morir para que abras los ojos? Solo uno más, Jack. Deberías haber tenido fe, Jacob. Ahora voy a ir a por ti. Sé que estás ahí, Jack. Ahora el maestro del terror tiene miedo de dar la cara. ¿Qué cojones que soy yo? Se mueve solo, eh. Solo muevo la cámara yo. Ahora me muevo. ¿Soy el puto Jack el Destripador? Atrápalo, Judas, cobarde. Los destriparé a todos y esa es la forma más rápida de llegar a ti. Se mueve solo muchas veces. El... ¿Soy Jack el Destripador? ¿Qué dices tú? Yo pensaba que iba a ser Jacob o Ibi. Estoy flipando. Que digo que se mueve muchísimas veces solo el personaje. Muchas veces que parece que lo manejo yo porque giro la cámara, pero se mueve él solo. Tutorial de miedo. Jack usa el miedo para sembrar el terror en Londres. Una de las herramientas de miedo de Jack es la incapacitación brutal. Si un enemigo presencia una incapacitación brutal, hasta el final se asustará. Mantén cuadrada una situación de asesinato normal para iniciar una incapacitación brutal. Sigue las instrucciones para completarla. A ver... Ah, vale. Son Quick Time Events. Vale. ¿Tengo vista de águila y todo? ¿Ya que el Destripador era un asasin? Esta parte de Londres yo no la conozco, ¿eh? No me suena. Siempre se me ha dado bien seguirle la pista a un animal, boy. No puedes esconderte en ninguna parte. Tutorial del sistema de miedo. Los enemigos reaccionan ante el terror del Destripador con tres estados. Calmado, nervioso o asustado. Las acciones de miedo provocan que los enemigos se pongan nerviosos y luego estén asustados. Puedes alterar el estado de miedo de un enemigo con herramientas de miedo. Por ejemplo, el grito mortal y los pinchos. Triángulo para usar el pincho equipado. ¡Qué bestia, ¿no? ¡Alto! ¿Me quieres a mí, Jack? ¡Ven y mátame! ¡Ven! ¡Ven! ¿Tengo que matar a Jacob? No me deja usar el gancho ese. Mata a Jacob, debe de morir a puñetazos. No puedes escapar. Es como si estuviésemos en el lugar de un guardia, ¿no? O sea, ya sabéis que cuando en el modo historia manejábamos a cualquier asesino, a Jacob o Ibi, esa silueta era el último lugar en el que nos habían visto. Pues ahora tenemos que ponernos en el papel de los guardias, efectivamente. Lo que yo no me esperaba es que en este DLC iba a manejar al puto Jack el Destripador. Yo pensaba que tendríamos que ir a por él. Mira el borracho este. Jack no mataba civiles al azar para no poner en peligro sus planes. Ahora me van a decir cómo pensaba Jack el Destripador. Cómo les gusta a estos Ubisoft ir de listos, ¿eh? Corre, escóndete en tu agujero, ratoncito. Bueno, estoy anonadado y patidifuso a la par que le ganas de estos acojonantes. ¡Somos Jack! Yo pensaba que el DLC sería resolver la trama de Jack el Destripador y acabar con él manejando a Jacob o a Ibi, ¿no? ¿No que íbamos a ser el puto Jack el Destripador de Fucker of London? ¡Hostias! ¿Va a molar más el DLC que el modo campaña, tú? ¿Tienes brisa, Jacob? Jack, estás enfermo. ¡Vamos! ¿Es que no ves la ironía, hermano? ¡Jack! Solo tú sabes quién es el Destripador, pero no se lo puedes contar a nadie, porque sería tu fin y el de los asesinos. ¡No, no, no, no! ¡Jack! ¿Podemos solucionarlo? ¿No? ¿Solucionarlo? ¡Yo soy la solución! Ni... no. O sea, no. ¿Me estás diciendo que llevo todo un videojuego pasándome la historia con mi gañán favorito, Jacob? Y que en los primeros 15 minutos del DLC se lo ha cargado el puto Jack el Destripador. Jack the Ripper. Ahora cuando acabemos el capítulo hablaremos de lo que me está pareciendo. La verdad es que tiene una pinta acojonante. O sea, narrativamente la historia parece muchísimo, muchísimo más atractiva que la historia principal. Veremos a ver cómo continúa esto. Luego hablamos en profundidad porque veo que me voy a poner a hablar y va a saltar la típica cinemática, el típico diálogo o algo y me va a interrumpir. Así que luego al final hablamos de... de las valoraciones y eso. Un mes más tarde. ¿Se ha cargado a Jacob? Estoy flipando. ¿Señorita? Inspector Averlein. ¿Por qué ha hecho que me escolten hasta aquí? Hemos estado buscando al Destripador día y noche sin descanso durante meses y todavía nada. Al menos nada que podamos revelar. ¿Y qué tengo que ver con el Destripador? Mi hermano me ha hecho venir desde la India. ¿Tan urgente es? Hasta donde yo sé, es usted la última asesina de Londres. ¿A qué se refiere? ¿Dónde está Jacob? Ojalá lo supiera. Su hermano ha desaparecido y hay una sombra muy escurridiza cometiendo los crímenes más atroces que ha habido nunca en esta ciudad. ¿Y no cree que sea una coincidencia? El asesino es frío y selectivo. No ha dejado una sola pista a su paso. Y solo he visto semejante talento para el asesinato y la discreción una vez en toda mi vida. Cuando trabajé junto a ustedes dos. Y por eso Jacob la hizo venir antes de desaparecer. ¿Cree que ha muerto? Me cuesta creerlo, pero... De ser así, usted sería la única persona capaz de detener al Destripador. Sígame. Es igual que ahora. Ahora estoy sola ella. Tenemos a Evie, tío. A Evie motherfucking fry. La mujer de la cual me enamoré. Joder, Evie, qué mal la has envejecido. Uf, quién te ha visto y quién te ve, madre mía. Se supone que se ha ido a la India, ¿no? Con... Con Henry Green. Y ha vuelto por la movida esta de Jack el Destripador. De Jack el Destripador nos han dado a entender... O sea, yo estaba pensando, joder, parece como si Jacob conociese a Jack. Y ya cuando le ha dicho que es el único que conoce su identidad y hermano y no sé qué. No será familia, seguramente. Pero será hermano de sangre o de hermandad o algo así. O sea, que Jack el Destripador era un puto asasin. Ya sé que estoy perdido. No sé si vamos a manejar a Evie, a Jack. ¿Veis cómo que han rediseñado a Aberline? Cuando llegamos ya han alterado las pruebas y al día siguiente son todos titulares, sargentos. Los escasos metros que separan Flower de Dean Street se han vuelto tan peligrosos que hasta mis mejores hombres tienen miedo de pasillar igual chavo. ¡No os disiguis el culo de todo! ¡Ve tan infiel! Será mejor coger un cabrón. Ya he tenido suficiente huevo en la cara por hoy. Yo conduzco. El sargento Aberline tan cachondo como siempre. O sea, bueno, el diseño de Evie está claro que lo han hecho de nuevo, ¿no? Ahora es una Evie mucho más mayor, más madura. Sigue teniendo la misma mirada de loca en los ojos, ¿lo veis? En plan, te cojo y te reviento. Pero que me mola el diseño de Aberline, tío. Jacob está como mucho más viejo, mucho más feo. Normal es lo que tiene. Pero Aberline como que está más trabajado. Aberline en el modo historia era súper cutre. Parecía el típico NPC que habían hecho deprisa corriendo y mal. La habían diseñado rápido. Pero ahora está como bien hecho. ¿Qué ha sido de este distrito? Whitechapel es un nido de crimen. Señor, el trigo del terror se ha apoderado. En otros lugares los ricos son cada vez más ricos. Pero aquí solo hay pobres intentando llegar vivos al día siguiente. Los reporteros muestran Whitechapel como una cloaca llena de salvajes y monstruos. Donde los ciudadanos honrados viven la demonización. Y está toda la calle vacía. Venga, vamos. Pero ya estamos aquí. No estamos lejos del lugar del asesinato de Marianne Nichols. Para mí era Polly, así es como la llamaban sus amigos. Pero la mujer que murió aquí no es la misma que yo vi en la taberna Frying Pan. Entonces, ¿quién era? Esperaba que usted me lo dijera. Vaya a verlo usted misma. No se lo va a creer hasta que lo vea con sus propios ojos. Mortadelo, me estás asustando. Me estás asustando y de verdad. Le hago mortadelo porque es el hombre de los disfraces. Su marido llevaba 11 años sin verla. Apenas he hecho un vistazo al cuerpo mutilado de esa pobre mujer antes de atreverse a perdonarla por lo que le había hecho. La prensa se encargó de difundir que el dedo de la señorita Nichols tenía la marca de un anillo. Se lo quitaron a la fuerza, igual que a las otras víctimas. Bueno, vamos a investigar. El cuerpo de la víctima fue encontrado aquí, degollada y con varias puñaladas en el abdomen. Aún hay manchas de sangre. Vale. Me faltan dos. No sé por qué me da que tiene que haber alguna arriba. ¿Tienes el gancho? ¿No? Aunque no hay absolutamente nada arriba, pero bueno. Utilizamos la vista de águila para examinar desde aquí. Mira. Ahí ha aparecido el cartel ese. Yo soy malísimo investigando, pero os juro que no se ve nada, ¿eh? Ajá. Esto he estado aquí todo el rato, estas huellas. Huella de la mano. Bueno, puso la mano aquí, puede que para descansar. Quizás arrojase su anillo en ese preciso instante. Van apareciendo. Van apareciendo. ¿Veis que acaba de aparecer esa de ahí en el árbol? Mancha de sangre. Extraño lugar para una mancha de sangre. Algo cubierto de sangre. Golpeo el árbol. Quizás su anillo. Hombre, igual la mancha es demasiado grande, ¿no? Para un anillo. Pero sí, algo hay. Ah, mira, y podemos sacar la teoría. Merian, Nicole, Sora de la Muerte, tal. Huella de su mano, cayó, se detuvo aquí, reptó, sangre, mancha de sangre. Muy interesante todo. Es como lo de los crímenes imperfectos. Usa L2 para generar una trayectoria y R para moverla. ¿Pero qué me estás contando? Anillo de asesina. Un anillo que solo llevan los asesinos confesos. El anillo de Nichols es de los asesinos y lo ha reconocido. Debió de arrojarlo durante el forcejeo. En un intento desesperado de proteger a la hermandad. Y cree que las elige. Sí. Y los periódicos acusan a la policía, a mí, de dejar que la principal ciudad del mundo se hunda en la brutalidad más primitiva. Debo marcharme, señorita Fry. Tengo otros asuntos que atender en Whitechapel. Buen día, inspector. Le agradezco su discreción. Misión cumplida. El credo de un monstruo. Otoño de terror completado. Bueno, no ha estado mal, ¿no? Me refiero... No me apetece hacer spoilers del modo historia que luego me echáis la bronca a los que no habéis visto el modo historia. No sé qué hacéis viendo este DLC si no habéis visto el modo historia. Sois un poco inconscientes, pero bueno. Narrativamente la historia pinta muchísimo mejor. A mí la historia principal, el modo historia, ya sabéis la opinión que tuve, era bastante flojo. Empezaba muy bien y se venía abajo. Este de momento empieza también muy bien. También esperemos que no se venga abajo, yo que sé. He pagado 15 euros a posta por estas misiones. Espero que estén a la altura. De momento no está mal. Igual me he pasado y les he dado demasiada buena nota, pero bueno. Tutorial de actividades de socios de Aberline. El inspector Aberline necesita tu ayuda. El terror del destripador ha inspirado una oleada de crímenes, desde robos de poca monta hasta asesinatos de imitadores. Whitechapel se ha convertido en un lugar de brutalidad y salvajismo. ¿Las actividades cazarrecompensas, cierre de club de lucha y carruaje de justicia ya están disponibles? ¿What? ¿Pero qué te han hecho las bandas de Londres a ti, mujer? Si las fundaste tú. Ah, mira, ya tengo el gancho. Antes no sé por qué no me he dejado utilizarlo. Icono de punta de cuerda. Cachondos. Ahora me diseñan cómo se usa el gancho, ¿sabes? Después de haberte completado el juego. ¡Onda! Un lindo gatito. No me he encontrado un gato en todo el juego y me lo encuentro ahora en el DLC. Lo mismo lo han metido ahora puesta. Bueno, vamos a echar un vistazo, a ver. ¿Tenemos secundarias por todo el mapa? Ah, no. Por todo el mapa no. Pero tenemos bastantes secundarias. Habrá que hacer un directillo, entonces, de misiones secundarias, ¿no? Que yo sé que tenéis ganas. Aunque, bueno, de momento, lo que menos me apetece hacer ahora mismo son secundarias, la verdad. Es más, yo creo que voy a dejar el capítulo de aquí. Va a quedar un capítulo bastante corto, la verdad. No nos vamos a engañar. No os acostumbréis a esto. A mí me gustan capítulos de 40 a 50 minutos. Pero como estoy grabando bastante tarde, la verdad es que este vídeo me hubiese gustado subiroslo ayer. Y lo estoy grabando hoy, por la tarde, y me apetecería que lo tuvieses disponible pronto, ¿no? Lo antes posible. Así que nada, nos quedamos por hoy aquí y mañana más. Espero, como siempre, que os haya gustado, chicos. Un saludillo y nos vemos en el próximo vídeo. Opiniones. Pinta bien, lo que os he dicho antes, ¿no? Tiene muy buena pinta, pero... Así pasaba con el juego, ¿no? Muy buena pinta, pero luego enseguida se vino abajo. Es curioso que parece que todo lo que hemos ido haciendo durante el modo campaña, como que ahora no es tan bueno como pensábamos, ¿no? Como que era una hoja de doble filo, sí. Al principio parecía todo muy bueno, eso de conquistar Londres, liberarlo de los Templarios, nuestra banda, etc. Pero como que ahora vamos a deshacer lo andado. Me ha hecho mucha gracia volver a ver a Aberline, al amigo Mortadelo. Aunque, la verdad, en dos semanas no he tenido tiempo de echarle de menos. Pero siempre es gracioso. A ver de qué se disfraza en este DLC. Mucho misterio con el tema de Jacob. Yo, sinceramente, creo que no ha muerto. Porque si el juego te quiere decir que sí, que sí que ha muerto, yo siempre tiendo a pensar que no. Que no ha muerto y que al final del juego saldrá Jacob. Es más, lo mismo muere al final del juego, fíjate tú. No he visto nada, ¿eh? No me he informado de nada. No sé si acabo de spoilear todo el DLC, no lo sé. Pero es mi teoría. Estoy seguro de la forma que ha empezado. Yo creo que está vivo. Y que seguro que al final del DLC muere, vamos. Tiene toda la pinta. Y ando bastante desconcertado. Porque no sé a quién vamos a manejar en el DLC. A Evie, a... A Jack... ¿Quién será Jack? Será un... ¿Le llamará hermano porque es un asesino? ¿Le llamará hermano porque es su hermano de verdad? No creo, ¿no? Si no nos hubiesen contado algo, no sé. En fin, muchas preguntas. Las respuestas en los próximos capítulos. Y ahora sí que sí me despido. Un saludo, chicos. Y os dejo con esta nieve que la han metido nueva ahora, imagino, para el DLC. Porque en el modo historia nunca me nevo. Qué pesado que soy. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima.